¡Pero qué pasa! ¡Lo que tiene, hermano! ¡Estamos en alegría! Pero ¿cómo vamos a celebrar ahorita? Entiéndeme una cosa. ¿Cómo celebramos? La pipa no está. Sí, pues es raro, compadre, pero yo estoy alegre. Mira, ve. Es extraño. Ya debería estar acá. Ya debería estar acá. Pero a mí me dijo hace media hora que llegaba. Y si te dijo que llegaba, entonces en cualquier momento llega, hermano. No hay ningún problema. Bueno, igual, apenas doble la esquina le vamos a ver su nariz. Sí, de todas maneras se la lleva. ¿Cómo estás, Fierita? ¿Qué tal? ¡Pero, no es necesario! ¡Pero, no es necesario! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Pero, no es necesario! Yo no te voy a reventar ningún puente esta vez. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Ahí nomás, ahí nomás. ¿Cómo estás por acá también? Y tú vas a decir, la gente me quiere, chico. ¿Qué hacemos? No, eso es indudable. Por más que esté molesto, porque si es tarde, la gente mide todo lo que me encanta. Pero nosotros nos preocupamos porque tú nunca has llegado tarde en la vida. Claro, porque la gente te quiere. Bueno, me demoré. No pasa nada. Ya está. Ya está. Ya está. Para ti ya está. Pero para mí no. Así que yo estoy un poquito fastidiado. Empieza cuando quiera, cuñadito. Bueno, lo que le vengo a decir que el tema que vamos a tocar hoy en el programa... ¿Qué cosa? Me acabo de acordar. Perdí un ratito. Si no me hacen los ojitos, no me acuerdo. Vení para acá. ¿Qué quieres? Sí, Germán. Ahora que te vayas a pichanguear, abrigate, que va a llover y hará frío. Oye, ¿estás loco? ¿Estás todo despejado? Yo te estoy avisando nomás. Oye, oye, oye. Acabas de sonar como mi mamá. Pero claro, porque el celebratón de mamá en Movistar, todos van a querer ser como ella. Y sí, porque viene con promo imperdible. Llévate equipos con 0 soles de inicial y en 12 cuotas sin intereses. O equipos hasta el 50% de descuento al contado. O accesorio de regalo solo por la web. Descubre más en www.movistar.com.p Gracias, Movistar. Ahora sí. Ahora sí. Peppa, 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 Peppa. Peppa, Peppa. Bueno, muchachos. Peppa te amamos. Antes de salir al aire, vamos a poner de acuerdo cuál tema que vamos a tocar. Tú irás, Peppa. ¿Todo bien, Fierita? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Fiera? Todo bien, todo bien. Y bueno. ¿Qué tema te quieres tocar hoy día? Yo pienso que el tema que ahorita va a reventar en nuestro programa va a ser el clásico alianza universitario. Yo sabía, yo me imaginé. Hasta el día de hoy sigue comentando la gente el resultado. Dos semanas más y vamos a seguir comentando. Por eso le digo. Lógico, imagínate el entrenador de alianza. Se queda, se queda. Entonces nos sentamos y nos sentamos. ¿Y han sacado al entrenador de...? No, no, estaba con un pie afuera, pero ya se queda. ¿Quién se quedó? El entrenador de alianza, Peppa. Sí, pero tú, Peppa, te hablas del universitario. ¡Lo sacaron! ¡Ah, no, ahí lo sacaron! ¡Lo sacaron! ¿Pero qué estás hablando? No, es que el entrenador se hace, iba, Peppa. Ya sabes qué, el sentimiento lo llevó. ¿Dónde vamos a arrandar? Sí, pero un momentito. Usted vaya a ponerse de acuerdo quién va a hablar de la alianza, quién va a hablar universitario. Mientras yo voy un ratito acá a chicar el canario. Que me vuelve, que no. Me vuelvo, que no. No, 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 pero viéndolo bien, sí lo sacaron al entrenador del universitario. Ya, pero vamos a hacer una cosa, yo hablo de alianza, ¿está bien? Ya está bien, yo hablo de la U. Perfecto, sí, ¿qué vamos entonces? Sobre todo tenemos el tema del... Sí, sí, sí. La gente me quiere. No, sí, sí, pero hay una cosa que nosotros también te queremos. Ya lo he dicho antes, ya lo he dicho antes, que la gente te quiere. Nosotros también te queremos, pero ya lo saludo. ¿Por qué saludo dos veces? Que yo he dicho antes... Sí, que la gente te quiere. ¿Dos veces? Sí, me estás saludando otra vez. Claro, dos veces. Pero si lo estoy saludando porque llegué tarde, fierita. No, pero si ya llegué hace tarde hace poco y encima... No, no, yo recibe, alcanzo a llegar. Si venía, venía craneando. Hacemos una cosa, vamos a ganar tiempo ya. Comenzamos entonces con el tema. Sí, pero escúchame tan rápido. Pero, ¿quién maneja el programa? ¿Vos o yo? ¡No, no, no! ¡Vente, no! No, no, manejas tú. ¡Ah, bueno! ¡Vamos, vamos! Escúchame, Pedro. Bueno, pero entonces déjenme hablar, carajo. Yo voy a hablar, como tú dijiste, vamos sin acuerdo, yo voy a hablar de Alianza y él voy a hablar de la U. Sobre todo el entrenador. ¿Y quién mierda quiere hablar de Alianza y la U? Nosotros vamos a hablar de Liverpool con el Manchester City, clásico europeo, que no tiene nada que ver con Alianza. Hace poco dijiste el clásico. ¿Sabés que me volvieron loco? Liverpool con el Manchester City. ¿Sabés que me volvieron loco, Fidelita? Me voy a tomar un café porque no los aguanto más. ¡No! Liverpool con el Manchester City. ¡Pepa! ¿Cómo estás loco? ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame, hermano! ¡No, tranquilo, tranquilo! ¡Escúchame! Ya, pero, cuñadito, ¿quién manda aquí del programa? ¡No! ¿Quién manda aquí del programa? ¡Claro, capitán, pues, hermano! ¡Claro, capitán, tú no manda, pues, cuñadito! ¡Hablamos de Liverpool y del Manchester! ¿No hay problema? Ya, entonces, vamos. ¿Qué Liverpool? Ya, lo que dijiste... ¿Qué Manchester? ¡Qué mierda están hablando ustedes, che! Les acabo de dar una indicación que me viene con Manchester. No, es que, escucha, Pepa, hace poco nosotros queríamos hablar del plazo como tú lo dijiste. Hace poco la pelota, yo no le dije nada. ¡Pero tenemos dos campeados! Yo me fui a chicar el agua al canario. ¡Eso es lo que también te pelota! ¡Y le dije que iba a hablar del clásico nacional! ¡No! ¡Eso es un universitario! ¡Sí, no! ¡En qué momento dije Liverpool! ¡Pero sí lo dijo y después lo cambió! ¡Sí, no lo dijo Liverpool! ¡No le dije nada! ¡No le dije nada! ¡No le dije nada! ¡Déjense de joder! ¡Aquí es dueño del programa! ¡Soy yo, perro de perotudo de mierda! ¡Me voy! ¡Me voy porque no lo soporto! ¡No lo soporto! ¡Déjame, déjame! ¡Ya, me cago en el día! ¡Pero si no lo dijo el clásico! ¡Y después viene con el Liverpool y el Manchester City! Algo bien fácil. ¿Quién se dio en el programa? ¡Él, pues el capitán! ¡Cuando tú tengas tu programa vas a hacer lo que te da la gana! ¡Sí, yo voy a tener mi programa! ¡Y vas a dirigir tú! ¡Un año nomás dame! ¡Dame un año nomás! ¡Pero sin embargo él quiere que hablamos ahorita de la U y hablamos de la U y de Alejandro! ¡Listo! ¡Pero si está todo listo! ¡Sí, 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 vente para acá, por favor! ¡No, no está todo listo! ¿Qué es este chabón? ¿Quién es? ¿Eh? ¿Se puede saber quién es este chabón ese? ¡Peppa, Peppa! ¡Puera, Peppa! ¡Puera, Peppa! Oye, espera, 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 espera. Estamos hablando de qué? ¿De qué? ¿Hay dos pepas? ¡No! Perdón, no, no. Perdón. No hay dos pepas. Acá hay una sola pepa que soy yo. ¡Dejate de joder! Acá, acá está la pepa. Ya, pero... Horacio Valdesari Ya está, punto La Pepa ¿Cómo te llamas tú? Horacio Valdesari Ya está ¿Y cómo te dicen? La Pepa, Pepe notudo Bueno, señores Aquí en el programa ¡Te llamamos Pepe! ¡Aquí la jugada polémica ¡Las dos Pepas! ¡Qué rico, cariño! ¡Qué rico, cariño! ¡Está muy fucuridísimo y saldado! ¿Cómo estás, fenómeno? Un fenómeno, fenómeno yo no Fenómeno vos Sabés que sos un hijo de p*** Lo sabés La mamá era muy vaga ¡Galadio! ¡Está bien que la mamá! ¡Está bien que la mamá! ¡Está bien que la mamá! Señoras y señores Después de muchos años ¡Se juntaron las dos Pepas! ¡Te encanta la idea! Pepita, un gusto y un placer Tenerse aquí en el programa No, Carlito No, no, también para mí Es un gusto tremendo, ¿eh? Sobre todo saber que están las dos Pepas ¡No, dame la mano a la Pepa! ¡No, a los dos! ¡Tiene que saludar! ¡No se puede engodear! Mira, te digo una cosa Este, este trucho Esta Pepa trucha ¿Sí? No ha jugado Ni con la caca en sus pañales No va a jugar el fútbol Entonces vamos a hacer una cosa Señores, con ustedes La Pepa y el Pipón Se quedó sin trabajo Tienen que reconocer que los dos son famosos Carlito se acaba de quedar sin trabajo Ya está, no importa Hay que reconocerlo Tienen que estar ahí conmigo Fuerita Los dos son famosísimos, ¿sí o no? Sobre todo cuando hicieron su novela Para mí, extraordinario ¿Novela? ¿Qué novela le hemos hecho? Nosotros no hemos hecho ninguna novela ¿Qué novela? ¿Se han hecho su novela? Pero si nosotros le hemos hecho al fútbol nada más ¿No han hecho la novela Pasión de Gavilanes? Uy, te va a volar Es muy bien el sitio ¿Qué me había dicho? Este creo que no llega a fin de mesa ¿Eh? Ya está, ya No, no sé Tú siempre haciendo la cara Yo pensé que iban a hacer la segunda parte Algo quiere decir la Pepita, creo No, es un hijo de p*** No lo vas a decir Pero decime, vos yo, vos yo, Carlito Carlito en barro Carlito en barro Por eso le embarra, Carlito O yo, o llanta un malo Creo que tirá más a ese lado, mi hermano Que para el negro de la barra Carlitos en barro En barro Claro En el cuerpo mi carita Hablemos de fútbol, pues chicos Pero antes de hablar de fútbol ¿Qué te parece si calentamos esta noche? ¿Cómo calentamos? ¿La calentamos la noche? Pepa, ¿la calentamos? La calentamos, mi hermano No me digas que sigues con tu emprendimiento Un emprendimiento nuevo Tengo dos sobrinas Ellas muy humildes Sigue con tu fábrica de jean, de vestiditos Y aparte de eso, mis sobrinas Hoy en día están trabajando Una en el nacional Y la otra en el matute Una vende caviar en el matute Y la otra vende, ¿cómo se llama? Faizán Ya, Faizán No sé si te la puedo presentar acá Sí, claro Me necesitan mostrarse para poder vender Las fíos Últimamente mis sobrinas son del chamochumbi Ah, el chamochumbi Sobrinas chamochimberas Se venden lo que ustedes pidan A ver, a ver, quiero escuchar No se va a ver, quiero escuchar Vos dijiste pas hablar de fútbol y te vas por otro lado Escúchame, es emprendimiento, no es otra cosa. Mis sobrinas necesitan trabajar. ¿Ustedes le creen que es emprendimiento? No, porque por último, por último, si tus sobrinas son tan bondadosas, vos sabés que yo en Trujillo abrí la parrilla de la pepa. Sí, sí, sí. Ah, la parrilla de la pepa. Y mirá, tengo para saca asado de tira, asado de costilla, tengo que... Pice chorizo. Esa es parte de la más gordita. Ya, ahí lo conversamos. Pero Pepa, hay que darme la oportunidad también, pero usted es malo. ¿Qué pasa, Carlitos de Marro, que te vengo a preocupar? Yo tengo mis chicas, yo tengo mis chicas que están postulando. Pero estamos con la hora, viste. Pero sí, tú no sabes lo que son las aguajeras, Pepa. ¿Las aguajeras? Están hablando la hora. En sus redes revientan, Pepa. Y están postulando para Miss Tacacho. Te va a encantar, te va a encantar. Miss Tacacho. Claro, el otro tiene la asesina, el otro tiene el plátano. Te va a encantar, Pepa. ¿Ah? ¡Suelve la música! ¡No, no, no! ¡Anda, no! Bien. Te va a pecar, se va a pecar. Bien. Bien. Eso, ya ves... Te encantó, si o no Fierita? Justo, justo que estabas hablando de chorizo. Y ahora lo que yo... Y se quedó con esa parte. Ya tenemos chorizo para la parrilla, che. Ya tenemos, claro. problemas de fútbol yo lo sigo a ustedes desde siempre eso queríamos saber siempre me cago en risa no pensé que era un programa tan hijo de p*** a c*** se risa tanto como el tuyo, también es súper divertido la gente por ejemplo ahorita quisiera recordar aquellos goles de tu vida que hayas hecho verdad, los mejores goles de los que te vienen a la mente y si te quedas con uno, mejor yo creo que el gol que más sentí, que más lo viví fue el que le hice a la U en el Lolo el día que nos quemaron el bus todo eso pero, ¿por qué quemaron el bus? cuéntame un poquito nos quemaron el bus porque estaban enojados porque les habíamos ganado y el estadio era pequeño, era bien fácil de poder acaparlo y viste, lo que pasó que bueno el que mandó hace todo está en el cielo, no sé si está en el cielo o está acá, o está para abajo el divino, el divino este, el Gordo González no sé si está acá oh, Alfredo por eso yo te digo no sé si está allá o está acá acá abajo pero él manda a hacer todo, viste Pepa, la pregunta del año es disculpame Pepita sí pero tú vas a... no, como tú eres la Pepa yo lo he preguntado a la Pepa está bien, está bien uno para ti, uno para él está bien, está bien Pepita, ¿por qué cuando terminaste de hacer un gol en el O lo hiciste en la de acá? no podés ser tan sinvergüenza eh, no, es que la gente no entiende eso ay, a ver es algo muy, muy sencillo de explicar, Fielita ya el himno de Sporting Cristal dice así el que nos salta una gallina ¿sí? el Sporting Cristal, Fielita no es mofarse de... 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 de una hinchada pues ya estoy cansado, hermano no, si ya tenés problemas ¿me invitas a sentar un rato? no, no, si bien, si bien, si bien si bien, si bien este... para los viejitos, si bien bueno, ¿y qué mierda podemos hablar, hermano? no, queremos saber cómo... cómo tomás esta secuencia cuando la ves con tus amigos me encanta, me encanta, me encanta y vos sabés que siempre me tocaba como ustedes arrancan los sábados siempre me tocaba estar concentrado con algún equipo y no sabés cómo me gastaba yo ni aparecía, me quedaba encerrado en el cuarto me vacilaba yo solo en mi cuarto pero terminaba el sketch y sabés cómo se me venían a la habitación decime una cosa no, no te molesta cuando te invito no cuando digo, por ejemplo me vuelvo loco loco me vuelvo no, no nunca lo hiciste alguna vez no ese me vuelvo loco con el negro navarro cuántas veces me habrá pasado y otra que también yo era cuando estoy dirigiendo o sea, la raya de cal y estoy ahí, viste y era típico mío decir, estos hijos de p*** ¿qué están haciendo ahí adentro? y decían ¿me vuelvo loco también o no? me vuelvo loco claro no, y sabés qué es una imitación ¿te parece muy grande la nariz que me hiciste? sobre todo con mucho respeto la única gran c*** que te mandaste fue haber hecho semejante ñate pero no la ven parecida yo sí no, no, no perdón ¿cómo se respeto que usted se merece? el personaje ahora me decís que usted se merece y después me está diciendo narigón de m*** no, no, así no, Fiorita así no es creo que vamos a empezar a cambiar la gente así no es así no es porque si no eh, Fiorita pero el programa volviendo vamos, vamos ¿se puede? sí, claro ¿no? ¿en serio? sí, claro claro, no hay problema no, este vine porque bueno eh, Andrés me, me, me dijo vamos, vamos a visitarlo a la fiera yo hacía mucho Andrés es tu productor de tu programa ¿cuál? este que tenés en las redes en el YouTube ahí está, mira, ahí está, mira entre fieras ¿eh? fútbol club en el YouTube el canal se llama FC Fútbol Club exacto en YouTube exacto si quieren ver a la Pepa en todo su esplendor tienen que entrar a entre fieras que es la secuencia de la Pepa los martes y los jueves a las 7 y 50 y las 8 no hay 50 7 y 50 y las 8 exactamente he visto uno de tus programas entre fieras muy bueno muy divertido ¿y lo está en serio? pero por supuesto y además porque, viste y después te di que venís no, pero no hay problema yo, pero lo que me llamó la atención es que te pusiste a hacer la jugada polémica te conseguiste un yuca lo tiraste al suelo lo pateaste ¿sulpa tuya? ah, culpa mía y claro, boludo si vos sos el que hiciste el inventor de la jugada polémica y bueno sí, colaborá sí, colaborá colaborá me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco ¿cómo ves a la selección peruana con el profe de Areca? con los ojos, boludo te pido disculpas me excedí mi hermano ya estamos estamos en el desierto ya ya la viste así? ya estamos clasificados ya estamos así lo veo ya es de nueva es de nueva sí, me la voy a robar pepa, te arrepentís de haberte limpiado el horno en cámara con un dinero que se decía mal habido mal hecho ¿me acordás de eso? ¿cómo no los encuentro ahora? ¿cómo no los encuentro ahora? en este campeonato nos estamos buscando en las eliminatorias sí ¿qué pasa? porque en las eliminatorias siempre equipos eliminados una vez que el equipo ya esté eliminado para mí eliminado, deseliminado se vaya no juega con nadie pero dice que el eliminado tiene que volver a jugar y uno lo puede entender como un eliminado juega de nuevo vos me lo podés explicar pepa tampoco tampoco lo entendés pero claro me volvé loco hablando así hijo de puta no, tienen que seguir en competición porque este hay partidos no, no es que se tienen que terminar cada partido que marca una fecha del calendario tienen que terminarla y ya hay equipos que ya no tienen más nada que ver por eso mismo lo digo si ya no tienen más nada que ver porque juegan de nuevo el equipo que sigue eliminado es eliminado porque no pueden no pueden desaparecer de la competencia claro no pueden le cortan las patas al país correspondiente pero está eliminado pero están en el fin ¡oh! 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 volverá ¡oh! tranquilo senhoras y señores para nosotros ha sido un honor haciendo un recontranor, un recontragusto haber tenido a Horacio Valdezari La Peja No se pierdan la UEFA Champions League Liverpool vs Villarreal en vivo por ATV y ATV.pe el miércoles a la 9 de la tarde una telotita una telota una telota muchas gracias gracias amigos muchas gracias nos vemos vamos vamos pero porque yo creo en ti vamos vamos pero porque yo creo en ti aunque la verdad que Oscar y yo campeonamos